Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en estas vísperas de la gran fiesta, la solemnidad de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, crea la Sagrada Liturgia la memoria de San Pérez Ford, Papa y Mártir de los primeros siglos, que fue el sucesor de Pedro número 8, y por tanto que nos lleva a los comienzos mismos de la Iglesia, a los primeros tiempos, en los que todavía se embraba ese ardor, ese espíritu de los apóstoles, que por tanto se mantenía viva la llama reciente, especialmente anidada por el martirio que este mismo Papa apareció, por tanto que en aquellos tiempos daban testimonio con la propia vida, no con sólidos argumentos que también muchos de ellos, pero sobre todo con una entrega radical al Señor al servicio de la fe. Y especialmente en el caso de los altos papas mártires, que de los papas que hay canonizados, la mayoría fueron mártires, pues verdaderamente nos hablan de ese supremo magisterio que queda ratificado con esa entrega total al servicio de su rebaño, al servicio de las almas. Estos papas mártires, algunos como el que hoy celebramos, fueron martirizados directamente, otros les consideran mártires, aunque el martirio fuera más deferido, en el sentido de que por los trabajos, las persecuciones, el destierro, llegaron a un agotamiento total de la propia vida de la propia vida que murieron. Pero también porque en los primeros tiempos de la Iglesia esa idea de los santos canonizados, pues estaba siempre relacionada con el martirio y de ahí que algunos, sin haber sido explícitamente martirizados, se da similar a este rango de los mártires. Pero otros también han padecido un martirio, quizás más silencioso, sin derramamiento de sangre, pero con una vida muy entregada al servicio de la Iglesia. Una vida totalmente muy perendiada por los enemigos de la misma y que muchas veces, pues en la historia hemos comprobado como su ejemplo, su testimonio permanece vivo hasta nosotros y no tenemos que ir a papas del pasado. Pensemos en uno que se enterró hace hoy un año y como fue tantas veces martirizado a nivel e incluso a nivel eclesial. El mismo Benedicto XVI se quejaba en una carta a los obispos, como muchas veces había experimentado esa comprensión y esa soledad por parte de aquellos que están llamados a colaborar con el ministerio petrino. Pero lo más interesante es que hemos considerado realmente una asimilación con Jesucristo el buen pastor, porque los sumos pontífices no dejan de ser vicarios de Cristo. Y por tanto, como dice Santa Catarina de la de Siena, ese ser otro Cristo, el dulce Cristo en la tierra, en el que es algo palpable. No solamente una teoría, sino que lleva la exigencia de cumplirlo en su propia vida. Y por tanto, cuando no lo cumple, como el poder que tiene este agregado, serán muchas las cuentas que tendrán que rendir el día del juicio. El salto que hoy celebramos ante el esforo es importante para los amigos de la Sagrada Liturgia. Porque en esa iglesia todavía en los primeros siglos estaba enfervescente y todavía muchas instituciones nos habían consolidado debido a la inestabilidad que suponía las persecuciones. Vemos como, o vamos descubriendo, como muchos de estos papas mártires fueron ya instituyendo distintas tradiciones que después se han mantenido a lo largo de los siglos y que forman parte de nuestra propia esencia. Por ejemplo, en caso de San Teresforo, pues la institución de la fiesta de Navidad, especialmente de la misa de medianoche. Y también la introducción del canto del Gloria in excelsis Deo que él mismo compuso en la Santa Misa para los días más solemnes, así como la práctica del ayuno cuaresmal, siendo la cuaresma una de las instituciones más antiguas del calentario litúrgico. Por tanto, siempre es una riqueza grande para nosotros descubrir en estos grandes testigos de la fe como en medio de esos avatares, de esas situaciones convulsas de andar uno para otro, de temores de que podían ser aniquiladas las comunidades cristianas. Sin embargo, iban también poniendo entre comillas a su granito de arena, su colaboración, su aportación en la edificación del reino de Cristo. Y por tanto, van como engarzándose en esa liturgia tan antigua, ya estas piedras preciosas, que después, por el paso de los siglos, adquirirán todavía mayor valor por su antigüedad, pero también por el sentido que esto conlleva. Pensemos en el canto de la gloria, que es una doxología, porque en definitiva es una alabanza al dios humo y trino, toma la esencia de los mismos textos bíblicos. O la práctica del ayuno cuaresmal, que es recordar, como bien lo hacemos nosotros cuando empieza la cuaresma, la cuaresma de Jesús, los cuarenta días de nuestro Señor en el desierto, plenándose de comer y beber. O la misma misa de medianoche, que hoy en día se ha ido relajando, en muchos lugares no hay, o se ha puesto a una hora más acomodada, porque hay otros intereses prácticos, materiales, que ponen en un plano secundario algo tan importante como la celebración de este acontecimiento que durante siglos se ha hecho en la medianoche, con muchos medios, menos medios, los que disponemos ahora. No pensemos en la falta de luz que había en otros tiempos, elementos de calefacción, calor, etc. Y, sin embargo, esa Iglesia, que vivía verdaderamente la fe, pasaba por esas situaciones porque sabían que lo importante era otra cosa. Bueno, pues, hoy pidamos ya santo desforo que en ese esfuerzo por dar testimonio de Cristo, supo también tener un momento para, con su poder magisterial, enriquecer la Sagrada Liturgia y dando también muestra de esa asistencia permanente del Espíritu Santo, que es quien impulsa y mueve toda obra, toda acción de Iglesia, como nos dice el apóstol, toda dádiva, todo don viene del cielo, del pano de las luces. Pues, bien, estos también se vamos a poner de nuestra parte, por un lado, un testimonio de la propia vida, ese martirio a alfilerazos que decía, sino que es tan niño Jesús, es decir, en pequeñas dosis, pero que pone de manifiesto, entrega al Señor y al prójimo, y al mismo tiempo nuestra contribución, que no es inventarnos nada, sino mantener este patrimonio sagrado que hemos recibido, y en la medida de lo que nosotros tenemos posibilidad, pues, darle el esplendor que se merece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.